¡Voleva! ¡Voleva! Tú sabes, te lo digo en español porque yo no hablo francés, pero... ¡Así! Y hay que hablar así ¿Cómo digo? Y si te digo, a ver... ¡Se lleve! ¡Se lleve! ¡Se lleve! ¡Se lleve! ¡Se lleve! ¡Voleva! 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 ¡Le tomo la luz como un flow legal! ¡La noche también quiero vacilar! ¡Con la juguera ya me está mirando! ¡Roticamente ya me estoy pegando! Es hoy noticia que eres la polícia ¡Cuando la enro malví toda la caricatura! ¡Ay güey! ¡Denido güey! Vamo a esperar yo que voy a terminar ¡Furre, fúre, fúre! ¡Furre, fúre! Y la de rompe, si tú me rompe Y hacemos así Como dice el niño Raba, bambam Ay, rama Fumbando Raba, bambam Bailando con el juro Raba, bambam Dile, nada, dile, coge la casada Que vicky En la Francia Y dale bola a la mar Siéntate quieto Tú no le metes como yo no le meto Todo lo que saco tiene calidad Un maripole que está fuerte acá Cortase que no me soportase Siento que yo quieras Esta vida en corta Dale, montate en este tren Y canta el repleto de Ful, ful, chiquito, ful, ful Ful, 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 ful Y dale, rompe, la cintura rompe Llega a lo de pato Y yo te voy a escuchar ¿Qué es eso? Raba, bamba ¿Qué es eso? Raba, bamba Vení Raba, bamba Ful, 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 ful Y yo Raba, bamba Raba, bamba Así, ahí 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 Reggaeton, reggaeton Reggaeton, reggaeton Reggaeton, reggaeton Reggaeton, reggaeton Reggaeton Si te llega por allá Aplausos, besi, besi, besi Reggaeton